Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando a quien se enamora para hacerlo sufrir Me dije de que me amas, no te voy a creer, no Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel, no Me dejaste manejando sola y triste mujer, no Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber, yeah Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Mentirosa, no me importa que el amor te muera Sigo bailando reggaetón, tón, tón Y no te importa para nada lo que siente el corazón, solo te importa el pantalón, long, long Ya siento notada desde lejos tu mala fingencia y mira, no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil, cuando te alejas de mí no es fácil Porque la vida se volvió difícil solo por ti Si me dices que me amas, no te voy a creer, no No, tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel, no Me dejaste manejando sola y triste mujer, no Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber, yeah Traicionera, no importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Traicionera, tú me dices que no es cierto, que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, mentirosa, solo quieres que el amor me muera Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Mentirosa, solo quieres que el amor me muera ¡Gracias!